Detalles del operativo denominado Gran Jericó 35, que impidió que 14 toneladas de droga lleguen a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El trabajo investigativo que duró un año dejó 61 personas detenidas entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Policía Nacional, al piso, al piso. Policía Nacional, al piso, al piso, al piso. Policía Nacional, al piso, al piso, al piso, al piso. Pretendía ser enviada vía marítima a través de lanchas rápidas, capacidad de combustible para viajar tres días a mar abierto y barcos pesqueros. En las últimas horas, para cerrar el trabajo de 12 meses de investigaciones, realizaron varios allanamientos en las provincias de Sucumbíos, Carchimbabura, Pichincha, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Guayas. En total, el trabajo policial dejó 61 detenidos entre ecuatorianos y extranjeros. A través de la contaminación de lanchas rápidas que iban dirigidas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. También decomisaron seis armas de fuego, entre ellas fusiles, pistolas y subametralladoras, además de dinero, vehículos, una lancha, entre otras evidencias. Se ejecutaron en este año 10 operaciones. De los 61 detenidos a lo largo del año, 28 cuentan con prisión preventiva.